de las operaciones ferroviarias, porque toda la producción de cualquier país llega a los puertos en trenes, menos en la Argentina. Entonces la Argentina tiene en este momento una circulación de alrededor de dos millones y medio de camiones, dos millones y medio de viajes de camiones que destruyen las carreteras, que obviamente las pagamos nosotros, que destruyen el medio ambiente, que contaminan y que tienen uno de los dos, tres índices mayores de accidentes en carreteras. Es decir, son tantas las cosas, compañeros y compañeras, tantas las cosas que hemos venido descubriendo, que en realidad, sí, nosotros creemos que hay que tomar una decisión acá radicalizada, profunda, porque la única manera de que podamos realmente recuperar el río y hacer del río, junto con el canal Magdalena, hacer la gran línea que la Argentina necesita, que es la gran línea fluvial marítima. Imaginemos, miren un mapa ustedes por un momento, que el río Paraná vega desde el norte, desde la isla del Cerrito, frente a Corrientes, frente al Chaco, donde desembocan además tres enormes ríos que son afluentes del Paraná. El río Paraguay, que viene desde el Mato Grosso brasileño. El río Pilcomayo, que viene de Bolivia y que es nuestra frontera formosa con el Paraguay. Y el río Bermejo, que es uno de los ríos más importantes del norte argentino, que es un caudal espectacular, que viene desde Salta, del Bucuy. Los tres desembocan juntos en la isla del Cerrito, que es uno de los lugares que una vez andan bien de visita. No dejen de irlo, porque es una belleza ver esa desembocadura gigante del territorio. Bueno, estos, está desde ese punto, hasta toda la línea de puertos que tiene la Provincia de Buenos Aires, que están en peligro también. Porque el plan que se tiene para el nuevo concesionario, que va a ser el mismo, va a ser la misma gata pero revolcada, están buscando que ahora la salida sea por vía del puerto de Palmira, uruguayo, que bordeen la costa uruguaya y van al puerto de Montevideo. ¿Quiénes son los dueños de estos dos puertos? De Montevideo de Palmira, Margil y Dreyfus. Y todo barco que sale del río Paraná, que quiere ir al sur. Suponga que es un barco que va de Santa Fe a Comodoro Rivadavia o a Bahía Blanca. Tiene que salir necesariamente por aguas uruguayas. Tiene que salir de la Argentina, entrar en aguas jurisdiccionales uruguayas, pagar impuestos, pagar peaje a Didá. Y además de todo, pagar los estacionamientos, porque a veces se hacen grandes filas, enormes filas de barcos. Están 15, 20 días haciendo cola. Y pagan miles de dólares por día esos barcos gigantes. Después entonces tienen que dar la vuelta y entran por San Boromón. Imagínense si nosotros podemos tener la rehabilitación de nuestros puertos, que la Argentina tiene puertos extraordinarios. Porque se lleva todo por Palmira y Montevideo, se liquidan Campana, Zalante, San Pedro. Hay un montón de puertos que van a la liquidez. También es parte de este fenómeno. No permitir eso. Que el flujo del río siga derecho, pase por Buenos Aires, y lo podamos ver. Ustedes lo ven desde la costanera, ven pasar, ir y venir. Este más cerca todavía y entrar en el Canal Magdalena. Y el Canal Magdalena se continúa perfectamente, naturalmente, con toda la línea de puertos bonaerenses. La Plata, Manuel Plata, Quequén, Bahía Blanca, Carmen de Patagón, y seguir hacia el sur. Puerto Madre, Puerto del Seado, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, el puerto que hay que hacer en Río Grande, en Tierra del Fuego, que es un puerto que es urgente y es indispensable hacerlo. Para que realmente estemos unidas, que esté unida a nosotros, la Tierra del Fuego. Con todo eso se hace con, se tiene que hacer con estos pedagios. Pero eso lo va a hacer la República Argentina, no lo van a hacer estos tipos. ¿Se entiende cómo estoy tratando de describir toda esta línea?